Bienvenidos a la Universidad Cristiana de Bolivia Esta es la Universidad Cristiana de Bolivia Tiene 15 carreras para elegir 13 carreras consolidadas y 2 nuevas que desde este 2014 se ofertan como una opción más para los estudiantes que deseen otras alternativas de profesionalización La Universidad está dividida en bloques Tiene su propia clínica con todas las especialidades Tiene un edificio de 13 laboratorios y aula de habilidades para el estudio de las carreras referentes a la salud La primera autoridad de la universidad es el rector Dr. Eul Sil Chung Misionero que llegó desde Corea del Sur hace más de 30 años junto a su familia Obrigada a aumentar agronomía Todo el trabajo en la universidad es supervisado por la Fundación Misión Cornelio Conocido más como Fumiko Sus representantes son el Dr. So Jung Chung También la Dra. Jung Ha Chung Tenemos un vicerector administrativo encargado de toda la administración de la universidad Es el licenciado Ramiro Cladera Realmente para el conocimiento hay que esforzarse mucho También tenemos un vicerector académico El Dr. Winston Montero Responsable de toda la parte académica de la universidad Es decir, del avance, desarrollo de cada una de las carreras Bienvenidos a conocer la UCEBOL, Universidad Cristiana de Bolivia